Diputada Laura Beistén, qué gusto saludarte aquí en el Congreso del Estado de Quintana Roo. ¿Cómo estás? Feliz a un año aquí de volverte a ver en Chetumal. ¿Te acuerdas que hace un año precisamente platicamos sobre tu trabajo legislativo? Sí, del inicio de lo que es el día de la toma de protesta de nuestro gobernador, de Carlos Joaquín. Es correcto. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Y bueno, estamos en este momento, precisamente después de la toma de protesta, ya como gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Justo estamos leyendo este libro. Marca una gran diferencia el tener 14 mil votos. Amo a este Estado. Ya empezamos a trabajar desde el 3 de septiembre. Diputada Laura Beistén, cuéntanos sobre tu trabajo legislativo. ¿Cuáles son las cosas que aún están por hacerse? ¿Y qué tan complicado es legislar en esta decimofinta legislatura? Pues mira, tiene su complicación, especialmente en el tema de los grupos. Hay grupos que quisieran que uno ni siquiera legisle. Pero también quiero decir que ha privilegiado el diálogo, el consenso. No ha sido fácil, no ha sido fácil. El debate. Pero bueno, aquí desde la Comisión de Salud y Asistencia Social, se propuso la creación de la Comisión de Arbitraje Médico, presentamos una ley de tratamiento y prevención de VIH, propuse la reforma al Código Penal para establecer los delitos contra la salud pública. Todo esto en beneficio de la ciudadanía y también en beneficio de los jóvenes. Ingresé la iniciativa para establecer universidades gratuitas en el Estado, que ha sido muy demandada. ¿Y qué es relativo el que sean gratuitas hoy en día, no? No son gratuitas, no son gratuitas. De hecho, hay una gran decepción escolar cuando la gente tiene que pagar. Y pues está en la Constitución. ¿Pues por ahí? Tendrían que ser gratuitas. Con la reforma constitucional que presenté en marzo, se busca garantizar el derecho humano al acceso al agua, la protección de los acuíferos y prohibir la privatización de agua potable, que eso todavía no lo quieren entender ni escuchar. Es una demanda ciudadana durísima. ¿Y además un derecho humano el agua? También, también un derecho humano. Y entonces, sí les quiero decir a la ciudadanía que lo único que he hecho es legislar, que es aquí en Chetumal, en el Congreso del Estado, que seguimos trabajando de la mano de la gente, de puertas abiertas. Por eso tuvimos a bien el tema de la iniciativa del Congreso Abierto, para que todos tengan derecho a estar aquí. Y que no haya rezago legislativo. No al rezago legislativo. No al rezago legislativo. Y sí a trabajar al diálogo y a entender que cada partido trae su ideología. Si yo te apoyo con tus ideologías, con tus propuestas, ¿tú por qué vas a querer censurar las mías? Y es buenísimo, porque yo pensaba que eso no pasaba. No he quitado ni voy a quitar el dedo del renglón. Seguimos trabajando con el gobernador Carlos Joaquín, que le mando un abrazo. Y bueno, siempre en beneficio de los quintanarruenses. Y vamos por más, ¿eh? Gracias, diputada. Gracias.